En verdad me gustas y no sé qué hacer Tu figura hermosa me hace enloquecer De verdad te siento muy dentro de mí Desde aquel momento que te vi Llega, que llega a mi alma el amor Siempre a tu lado me siento mejor Tú eres la dicha que siempre busqué Y ahora por fin la encontré Al mirar tus ojos crece mi pasión Siento en mí una linda sensación Estrechar tu cuerpo y sentir tu calor Quitar de tus labios el color Llega, que llega a mi alma el amor Siempre a tu lado me siento mejor Tú eres la dicha que siempre busqué Y ahora por fin la encontré Llega, que llega a mi alma el amor 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 Llega, que llega a mi alma